Vemos claramente en todas las etapas de nuestras vidas contacto con la tecnología. Hace unos días estuve en Pueblo Viejo, donde mamá e hija curioseaban con una tableta. Después veo uno a los jóvenes en los escenarios educativos, pero también cada vez vemos a las personas adultas que se resisten en algún momento o ocasión a participar en el proceso tecnológico, pero que si se les dan apoyo, terminan acudiendo a él. Por eso esta vida exige nuevas competencias. Y de estas nuevas competencias es que nosotros quisiéramos compartir con ustedes esta reflexión. La tecnología jamás va a reemplazar algo que para nosotros es fundamental, como es la educación con valores. Pero la tecnología sí nos pone a generar reflexiones distintas y nos pone a vivir, obviamente, momentos diferentes. Yo creo que el valor agregado que tiene el día de hoy, dentro de esta maravillosa cumbre, es no tener la posibilidad de estar de acuerdo tal vez con una o con otra tesis, simplemente entender que esto ya cambió y que tenemos una de dos posibilidades, o nos montamos en el bus o el bus nos deja.